¿Qué GPS tiene Alejandro Condorí? Quiero comprar el mismo. Quiero comprar el mismo GPS. Siempre terminan estos lugares. ¡Mire ese guiso de toalla! Eso quiere decir, si a tu niñe le decían toalla, porque ahora viene el precocido. Antes, cuando iba a la casa, ahora ya sabía si la mamá estaba preparando un garbanzo con mondongo. O sástrofe. Totalmente. Totalmente. Sí, sí, aparte que nosotros hemos cambiado. Los chicos de antes escuchaban cuando el vendedor de Achura decía hay panza, tripa y pata. Y después fuimos organizando. Hay estómago, intestino y pieses. Hay de todo en esa cacerola, querido Alejandro Condorí. Sí, Omar. Y no solo el fútbol es para pícaros. Mira, acá también hemos llegado rápidamente nosotros para antes del mediodía para ver la cocina de Doña Blanca. Omar, mire, esto es un estofado de mondongo, pero solamente para uso familiar. Pero allí están preparando, miren, el relleno de pollo. Jorge lo está haciendo en una cacerola más pequeña. Y miren el tamaño de esta otra cacerola, de esta hoja allá, en la cual se está haciendo el relleno para las empanadas. Vamos a saludarla a Doña Blanca, Omar, y luego a Jorge primero, y luego a Doña Blanca. Jorge, bueno, te interrumpimos el pleno proceso de trabajo. Gracias. Muchas gracias a ustedes por otra vez llegarse hasta acá. Están viendo la tele los primeros. Sí, sí, sí. A ver, estamos siempre fieles ahí. Ale. Bien, Omar. Sí. ¿Tienes retorno, Jorge? Ahora le paso el retorno y también está Doña Blanca esperando. A ver, le voy a pasar, Omar, el retorno. Ahora yo no lo estoy escuchando. Lo está escuchando Jorge en estos momentos. A ver. Hola, Jorgito. Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Omar. ¿Cómo está usted? Bien. Jorge, ¿qué edad tenés? Yo, 39 hasta hoy. Mañana 40. Sí, llegamos. Bien, ahí. Bien, Jorgito. 40 años. 40 años porque les conté públicamente que me emocioné el fin de semana hablando por teléfono con Blanca, que me contaba la historia familiar del papá de Jorge, que lamentablemente se fue joven, pero que Jorge se crió prácticamente con la cortina de los primeros. Claro. Sí, sí. Ya, este, sí, casualmente hoy 23 años del fallecimiento de mi padre. Mirá. 23 años. En el día de la fecha. Y murió trabajando. Sí, 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 sí. Sí, sí. Estábamos un día domingo y bueno, fue... es un hecho lamentable. Y hoy, Jorgito, con la mamá en este emprendimiento, la alegría de saber que mucha gente vio el programa y se llegó a Calle Lavalle, allí donde está el emprendimiento familiar. Te felicito. Sí, desde que han salido al aire, no han dejado de sonar los teléfonos, gracias a ustedes. Qué gran. Qué gran. Toda esta gran concurrencia. Sí, no, no para de sonar el teléfono. Toda la mañana estuvo ardiendo el teléfono. Claro, nosotros ayudamos, pero esas imágenes son incontrastables, contra eso no se puede. Y además el locro. He probado locro, pero este es el campeón del mundo. Este, cazuela de Mondongo, bueno, esto es hace mi vieja. Si te animás a venirte después, no sé si Ale y Nacho aquí te van a dejar un plato. Mamita querida. ¿Viste cómo creció Alejandro desde la última visita de ustedes? No, sí. Por agrandar la puerta. Querido. Sí, sí, no, está más grandote, está el muchacho. Está más fornido. Está más fornido, sí. Te felicito a vos, a la mamá y a toda la familia por este emprendimiento y a las empleadas. No, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, toda la audiencia, que tiene una repercusión muy importante para nosotros y nos renueva el compromiso año a año, ¿no?, para estar al frente acá. Además se ve que es un afecto familiar, porque las empleadas se dirigen a Blanquita, con un cariño, con un amor. Ahí está Alejandro Condorí, completando la nota, Alejandro. Crecieron aquí una de las muchachas que colaboran. Y ahí está de fondo el celular, el celular a full. Pusimos el teléfono y comenzó ahí al rojo vivo. Jorjito, un abrazo. No, no, siempre, siempre sucede eso. Ya te doy con Ale, ya te doy con Ale. Gracias, gracias, mi viejo, gracias. Ale, con vos. Sí. Bien, Ale, vamos, ya estás probando. Siga, siga. Estamos concentrados en otra cosa, mamá. Escuche, Ale, completamos la nota y recordamos cómo van a atender el fin de semana largo. El teléfono está llamando en estos momentos. ¿Cuál es el teléfono? Disculpe, de acá. 423 38 21. ¿Me reiteran? 423 38 21. Bien, Omar, quisiera que la salude a doña Blanca, Omar, si puede ser, que la salude a doña Blanca acá que está. Pregúntame. Bueno, doña Blanca, ahí está. Omar la quiere saludar. Bueno, agradecerle realmente y felicitarlo por este emprendimiento y ahí está escuchando a Omar a doña Blanca. ¿Hola? Hola, Blanquita, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Muy, muy bien. Sí, sí, pero... Y muy emocionada también, Omar. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Muchas gracias por todo. Usted ya se imagina por qué. No, mi amor. Sí. Sí, nos contaba, sacamos el retorno para que no tenga ahí la emoción que tenía Blanquita el fin de semana. Por el tema del retorno y el delay que tenemos, querido Ale, le deja saludo a Blanquita y no para el teléfono. Lo que nos interesa es saber cómo va a trabajar el fin de semana y qué se puede pedir. Sí, ¿cómo van a estar trabajando el fin de semana? Y normal. Normal. Viernes, sábado y domingo, atendiendo al mediodía. Sí, solamente el locro el domingo. Solamente el locro el domingo para el Día del Padre, algo muy pedido, está especial para el locro el domingo. Sí, 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 sí. Hay muchos pedidos, pero solamente el día domingo. Bien, hay que mencionar que con anticipación puede hacer el pedido para retirar luego en la Valle 1757. Sí, sí, mi amor, sí, sí. Bien, bueno. Bueno, entonces estos días, por ejemplo, el viernes, sábado y domingo pueden ser el pedido. Durante la semana las empanadas pueden venir a retirar las crudas también, ¿no? Sí, también, a partir del día miércoles, que recién mañana vamos a tener ya terminaditas las empanadas. Bueno, Omar, vamos despidiendo desde aquí, la Valle 1757. Doña Blanca, muy emocionada, porque, bueno, es fanática del programa y ella decía que siempre le hubiera, quería salir en el programa. Y bueno, ahora está acá, muy emocionada y agradecida, Omar, por la difusión. Así que, bueno, simplemente el saludo para Omar, Doña Blanca. Bien, muchas gracias. Omar, mandale un saludo. Muchísimas gracias por la diferencia que han tenido con nosotros y están teniendo, porque realmente este es un programa muy visto, muy, pero muy visto. Gracias, Blanquita. Realmente estoy muy emocionada por ciertos motivos también. Sí, sí, ya lo comentamos el día domingo, así que fuerte. Muchísimas gracias, le mando un saludo a Omar, ¿eh? Bien. Muchas gracias.